Bueno, sabemos que la gente de Salto es muy solidaria. Y también contame sobre los sorteos, o si querés agradecerles a la gente que colaboró. Tengo una lista enorme, y no tengo machete. Pero no puedo nombrar a uno y olvidarme de otros. Por eso hoy voy a publicar, tanto en Face como en Instagram, los comercios que donaron regalos para los sorteos. ¿Cuántos regalos había? Había 62, y después recibí 4, 5 más, 67. Aparte de lo que se te ocurra, la camiseta de Boca firmada por los jugadores, la camiseta de River llegó a último momento, firmada por los jugadores. Israel Damonte nos mandó la camiseta, Marcelo Meli nos mandó también su camiseta firmada, Ignacio Colombini nos mandó la camiseta del club en el que juega en Paraguay. Y como eso, no sé, órdenes de compra en comercios por 2.000 pesos, voucher para cenas para dos personas. Lo que a vos se te ocurra había de todo, desde un acolchado, mantel, cosas de acero quirúrgico, carteras, todo. Era ropa para chicos, cualquier cantidad, y por ahí se lo ganaba gente grande. Y yo le decía, ¿tienen nietos? Porque trataba de ver si era hombre o mujer para ver qué le daba. Hasta que me dijo Salomé, mi hija, me dice, mamá, dejá de elegir porque no terminás más. Agarrá y da, agarrá el regalo y después llévalo, dice. Y tenía razón. Bueno, nos algramos mucho, entonces, que haya salido todo bien. Y que, como vos contás, tuvo de todo. Además de alegría, hubo familia, hubo emociones. Que eso es lo importante. Y acompañarlo también. Bueno, seguramente vamos a acompañarte. Y como vos decís, va a estar todo bien. Y sabemos que Gael va a estar bien. Y sobre todo que vas a llegar al monto que necesitas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y que realmente tengas éxito en esto que te cuesta tanto. No, gracias a ustedes por acompañarme. Porque yo el otro día lo dije en una radio. Y cuando yo empecé, yo te lo conté, que mandé a todas las producciones, de todos lados, etiquetes famosos, hice todo lo que se podía hacer. Pero los únicos medios de comunicación que realmente se preocuparon fueron los medios de comunicación de salto. O sea que yo les estoy eternamente agradecida. Agradecida. Yo y también mi familia, obviamente. Adrián, Salomé y Gael. A todos. Porque siempre nos llaman o nos mandan un mensajito. Cómo estuvo, cómo fue, cuánto falta. Así que no. La agradecida soy yo. Bueno, vale. Que estés bien. Gracias.